Collado Villalba, capital de la sierra. La Navidad ha llegado a Collado Villalba. Los vecinos de la localidad pueden disfrutar ya del tradicional mercado navideño hasta el próximo 6 de enero en la Plaza de los Belgas. La alcaldesa Mariola Vargas junto al concejal Adán Martínez se han paseado por este bonito mercado de Navidad con más de 20 casetas de venta de artículos y productos navideños. Con un aforo reducido, con todas las medidas anticovid, como habéis visto en la entrada, toma de temperatura, el espacio totalmente acautado, de tal forma que el aforo se puede controlar perfectamente porque el señor que está en la puerta cuenta a las personas que están entrando. Ve que todas vayan perfectamente preparadas, con su gel en las manos, su temperatura tomada, la mascarilla bien puesta y bueno, pues a partir de ahí es muy fácil controlar el aforo de este mercadillo que además da vitalidad a esta plaza que es muy amplia. Veis que solo ocupamos la mitad, queda la otra mitad libre, con lo cual no se puede ni aglomerar gente alrededor. La verdad es que está muy bien planteado. Además de estas actividades, como ha dicho la alcaldesa, gratuitas, también tenemos diferentes actuaciones en la Carpa Malvaloca, como las Navidades Pop con Ana Mena y con dos artistas de Collado Villalba y el Granito Rock, que con Jorge Salán, sobre todo de cabeza de cartel, tendrá lugar también el domingo 27. La entrada es gratuita, salvo la necesidad de traer 5 kilos de alimentos para Granito Rock y aquí 3 kilos de alimentos para Navidad Expo. Y también hay que recalcar que en la finca Malvaloca también hay diferentes actuaciones que también desarrolla el área de cultura y que son con precios muy reducidos, que también van destinadas a ONGs de Collado Villalba. Una programación muy completa, como ha dicho la alcaldesa, para dinamizar en tiempos que estamos pasando del COVID, pues de la mejor forma posible, en familia. Y también recordar que tenemos el tren de la Navidad, que ahora pasaremos a verlo para el disfrute y hay que recordar que las entradas se pueden recoger en el Centro de Iniciativas Municipales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!